Esto es Lo Nuevo de Iván Ibrillano He perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy yo me acuerdo de su cuerpo Esa forma de amar que yo no puedo olvidar Amor mío estoy muriendo, yo la sigo amando Búscala, la sigo adorando Búscala, la llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Extraño sus besos Búscala, sus tiernas caricias Búscala, no puedo dejar de pensar en su amor, para mí ella es todo Y aún lloro su ausencia Búscala, extraño su presencia Búscala, si alguien me ha visto, díganle que yo Yo la sigo queriendo Y si la ves amigo, dile que yo La sigo queriendo Y yo la sigo amando Búscala, la sigo adorando Búscala, la llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Extraño sus besos Búscala, sus tiernas caricias Búscala, no puedo dejar de pensar en su amor, para mí ella es todo Y aún lloro su ausencia Búscala, extraño su presencia Búscala, si alguien la he visto, díganle que yo Yo la sigo queriendo Porque ella fue Mi más grande amor Y hoy te busco Búscala, no puedo dejar de pensar en su amor, para mí ella es todo Búscala, no puedo dejar de pensar en su amor, para mí ella es todo